El Área de Salud de la Caga Costarricense de Seguro Social en Pérez Celeón continúa esta semana la jornada de vacunación en el Cantón de Pérez Celeón contra COVID-19. Tome en cuenta esta información. En el Polideportivo en San Isidro de El General están atendiendo de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana. Los Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón, el Eváis de Barú, el Eváis de Pavones y el Salón Comunal de Palmares de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. El Eváis de Villaligia de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, viernes en la mañana de 9 a 11 y en la tarde de 3 y media a 6 y media. Y también atenderán el sábado de 8 de la mañana a 12 y 30 mediodía. También están atendiendo esta semana en el Salón Comunal de San Pablo de Platanares este miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Salón Comunal del Carmen de Cajón estarán atendiendo el próximo viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana y en el Salón Comunal de San Pedro de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Requisitos, adolescentes entre los 12 y 15 años deben asistir acompañados de una persona adulta y presentar identificación. Adolescentes mayores de 15 años deben presentar documentos de identificación. Es importante que tengan muy en cuenta que solamente se aplica a segunda dosis la Pfizer para la población para que estén informados. Estos son los lugares y horarios para la vacunación del 22 al 28 de noviembre en Pérez Celedón.